Hola muy buenas gente, bienvenido a este primer vídeo donde os voy a mostrar parte de mi colección de biojuegos de ordenador en este caso está dedicado a lo que son las aventuras gráficas en cajas de plástico como estas que veis aquí como podéis notar, muchos no tengo, pero claro, son biojuegos ya muy antiguos y bastante difíciles de encontrar y estos son algunos los conservo de la época en la que obtuve por mí en mi ordenador y otros los he ido adquiriendo con el tiempo son, como veis, pues como veis siempre tengo bastantes jugoparías, como este es el caso de Mortariff y Remondo Parque de los Chapuceros que es la segunda aventura de ordenador que se hizo dentro de mis personajes de cómics favoritos esta aventura en su caso Mortariff y Remondo son enviados a lo que es el cine dedicado a la acción está basado en el cómic Silencio se Rueda y veremos personajes famosos del oeste como John Wayne, Harry el Sucio o el mismísimo Bill y el Niño, como he dicho está basado en Silencio se Rueda con lo cual todos los personajes que aparecen están sacados de las historietas de cuando viajan al oeste y este juego al mismo tiempo podemos decir que es como una coproducción que se hizo con otro que ya enseñé en otro vídeo que es Terror, Espanto y Cabor que salieron al mismo tiempo pero el otro lo adquirí en otro formato aquí tenemos el Sulfato Atómico que es el primer juego que se sacó de Mortariff y Remondo y está basado en la historieta con el mismo nombre pero más bien podemos decir que está un poquitín más relacionado con lo que es el episodio de dibujos es decir, es un juego que cuando apareció daba bastantes problemas en su instalación a veces no corría bien, se trababa pero cuando por fin lo puede completar es decir, es un juego bastante sencillo, muy simple al contrario que los predecesores, bastante corto que se puede pasar en nada en una media tarde pero como así se disfruta, si él es fan de Mortariff y Remond con los diálogos entre ellos o algunas burradas sacadas de la historieta original vemos uno de los más antiguos que poseo que como veis lo conseguí en este formato que es Indiana Jones and the Fritz of Atlantis es una aventura gráfica de Indiana Jones no sé si fue, no recuerdo bien si fue la primera o la segunda yo creo que fue más la segunda está hecha con un tipo de gráficos parecidos a los primeros Monkey Island y la verdad es que es bastante divertida y como todas las aventuras gráficas de la época de finales de los 80 y los 90 es de género Point and Click que como he dicho los gráficos son al estilo Monkey Island con lo cual resulta bastante entretenido puedes jugarlo porque es bastante gracioso algunas escenas están hechas así pues como podían ser los antiguos San and Max o como cuando en los combates arrancaban así la cara leches y de hecho el principio del juego es Indiana Jones bajando el edificio arqueológico pero se cae rodando cada vez que tocabas algo y la verdad es que es bastante entretenido todavía no lo acabo me faltan creo que un par de escenarios y ya está pero yo la verdad es que os lo recomiendo y más si sois fans de este arqueólogo siguiente sería Broken Sword como veis aquí tengo el 1 y el 2 de dos colecciones distintas el primero está basado en lo que es la lucha con los templarios y la iglesia y el protagonista George Stobas se ve envuelto por accidente en un atentado que en verdad resulta que es un enfrentamiento entre lo que son los templarios con lo que serían los a ver como si decirlo con los nuevos templarios o más bien los Assassin es decir en la historia muchas cosas no quedan claras por un lado se hablaba de Assassin y por otro lado se hablaba de templarios el juego estuvo totalmente doblado al castellano una vez siempre a Playstation 2 es un juego en el que viajaremos por toda Europa repasando lo que fue la historia de los nuevos templarios tras su destrucción buscaremos pistas, objetos, huellas hasta intentar llegar a la verdad porque un hombre vestido de payaso mató a una persona en un bar durante el juego contaremos con la ayuda de Nicole Collar una periodista de una revista de cotilleo llamada La Libertad y también con otros personajes como André Dominó que es un arqueólogo fanático de lo que es la época medieval así como de otros personajes y lo más gracioso yo creo de este juego es el personaje de George Stobas que tiene bastante mala leche en algunos comentarios que os puedo decir lo mejor es que lo probéis para daros cuenta o veáis por ahí una partida donde lo podéis ver en español porque ahora es que merece la pena en esta segunda aventura volvemos a jugar con George y Nicole pero esta vez está basado en lo que es un antiguo mito azteca desde el dios de la muerte renacerá creo que era Tectalicouka o Tectalicouka o algo así no me acuerdo muy bien cómo se llama y en este caso George Stobas ya nos lo tienen que dejar por Europa no estar por todo el mundo es decir, nos moveremos al talibe siguiendo la pista de Francis Drake o viajaremos a Londres para poder encontrar unas piedras que podrán detener el renacimiento de este dios otra aventura que merece realmente la pena y que desgraciadamente fue la última que merece la pena de Broken Soul porque la verdad es que el ángel de la muerte y el sueño del dragón dictan mucho de valer tanto como van en estas la siguiente sería Holy One Monsters una aventura que para mí merece mucho la pena es decir, yo la probé allá por el 2000 bastante tarde desde su salida que creo que fue 97 o 98 y es un juego que está hecho al estilo dibujo animado es decir, veremos la cara más divertida de los monstruos tipo Halo Hotel Transylvania donde veremos como Drácula es ahora un gordinflón que está harto de ser un secundón el hombre lobo que es un triunfador siempre rodeado de chicas la momia y pelea con quien nos va a decir es un juego que merece la pena destaparemos lo que es una conspiración detrás de lo que suele ser que se dio en la entrega de premios para los monstruos más terroríficos como he dicho, lo mejor es que vais a ver la cara más divertida de todos los monstruos y los personajes principales bueno, la típica reportera que busca la exclusiva y el típico reportero vago que no le gusta hacer nada por desgracia la segunda parte no está a la altura es decir, para mí es mucho mejor gráficamente, en cuanto a diálogos, en cuanto a historia y yo os animo a probarlo si tenéis la oportunidad está en un formato más moderno que se puede jugar en Windows 7 y al precio que está yo os animo a comprarlo y si os gusta esa aventura gráfica esto os aseguro que os inventará siguiente sería Prisoner of Ice la segunda parte de Shadow of the Commerce que está basado en lo que son los mitos de Kudloof en este caso nos trasladaremos a la segunda guerra mundial jugando como el teniente Ryan es un juego en el que entremezclaremos historias del pasado, presente y futuro es decir, tenemos que impedir que el dios Kudloof vuelva a la vida viajando como he dicho por el tiempo al principio la historia simplemente será de llevar unas cajas es decir, recuperando un personaje de la primera entrega para entregarlas en la base de la marina pero no os quiero desvelar más es decir, igual que los otros juegos que hemos traído antes es del género Poil and Climb merece bastante la pena jugarlo aunque gráficamente no sea claro, si lo vemos ahora este juego es del 95 y gráficamente no es una maravilla pero yo os animo sobre todo también porque es decir, es un juego corto en lo que es un par de horas ya lo habéis terminado y merece no es complicado es muy sencillo y os divertiréis con él entonces sería RING que no han ido a nivel 1 es un juego que aún todavía no he terminado básicamente por la cantidad de CDs que tiene estoy en ello y lo que más me ha gustado es la gráfica de los entornos y la recreación de los personajes de la historia por lo tanto no os puedo desvelar mucho hasta que la termine pero yo os aseguro que si lo jugáis os gustará bastante está totalmente dobrado al castellano como todos los que he mostrado anteriormente y merece la pena jugarlo creen de momento a mí me está encantando lo que estoy viendo de él el siguiente sería Blade Runner videojuego basado en la película con el mismo nombre pero que en verdad con la película solo tiene que ver el nombre los protagonistas y el malo casi todo lo demás del juego ha sido pasado al género aventura gráfica con sistema Point and Key está totalmente doblado al castellano y la historia está bastante cambiada es decir ni el final el final especial de la película pero no llega a ser exactamente el mismo la evolución de los acontecimientos tampoco es un juego que puede resultar complicado porque en ciertas partes donde si metes la pata te morirás y lo peor es que la partida se autoguarda y si se te recarga y vas a morirte igual es decir a mí me pasó casi ya al final del juego no sé por qué se me atascó ahí me atrapaban y me mataban pero si tenéis la oportunidad de jugarlo yo lo recomiendo muy buena adaptación muy buen doblaje muy buenos gráficos y muy buena recreación de los entornos de la película este sería Atlantis The Lost of Tales otro juego con el que estoy metido todavía que lo empecé hace poco con el local de este no os puedo decir nada salvo que gráficamente mola bastante los entornos los escenarios la historia también está bastante bien hasta donde yo he llegado pero al momento mucho más no os puedo hablar de él hasta que no haya avanzado más en la historia este sería Monkey en recursos Monkey Island la tercera entrega de la franquicia en el que la saga ya optó por intentar llegar a un público a través de dibujos animados es decir utilizan como Hollywood Monster un estilo más animado como las películas de Disney y esto cuando yo lo jugué la gente que había jugado antes de los partes me dijeron tío pues sin sonreír no sé qué yo no entendía a lo que se referían porque no había jugado a las dos primeras y tras jugarlas la verdad tengo que decir que a Monkey Island le sienta mejor el sistema de los gráficos antiguos pero que aún así no está nada mal es decir lo malo es que se han eliminado pues los duelos a espadas de insultos y ciertos aspectos que tenían los anteriores juegos que hacían divertido y claro ya ve a Lechak volviendo por tercera vez y ya ni qué decir cuarta en la fuga de Monkey Island pues un poquito pesado pero que aún así puede resultar divertido algunos personajes los pulsos con insultos el duelo de pistolas o el duelo de Banjo o decir algunas cosas pues te pueden resultar divertidas y otras pues dices joder pues quedaba mucho mejor lo anterior y decir no se os quita la razón creedme y por último el que para mí en este formato considero que es el mejor es Green Fandango un juego que juega de poco tiempo de su salida y que gráficamente es la leche de lo impresionante que es es un juego en el que se reproduce lo que sería el infierno azteca es decir te mueres y te conviertes en un esqueleto cosa que dices joder hostia pues si me voy me convierto en un esqueleto madre mía pero claro que decir te conviertes en un esqueleto pero te quedas en ese infierno dependiendo como han sido sus actos si eres bueno vas al paraíso si eres malo te vas al infierno y si has dejado asuntos pendientes te tienes que quedar a trabajar en el mundo en ese infierno ahora yo lo preferiría cuando ves como es la gente tiene sus trabajos sigue su vida puedes ligar y demás y dices joder pues no es tan malo en este caso controlaremos a Manny Calavera un segador que mete la pata por querer triunfar y fastidia lo que es el futuro en esa tierra de una pobre mujer que ha sido muy buena en el mundo de los vivos y tiene que remediarlo la historia transcurre durante 5 años el que vemos como Manny en verdad es un crack para los negocios es decir comienza trabajando en un bar de friegasuelos y se convierte en el dueño del local convirtiéndolo en un casino o en un barco comienza también con friegasuelos y se convierte en el capital y que realmente como juego merece mucho la pena no es coin and key sino que en este caso se juega con lo que es el teclado pero aún así no es difícil de controlar y como os he dicho gráficamente es impresionante la creación de la tierra de los muertos un doblaje estupendo y aunque han pasado ya casi los 13 o 14 años el juego sigue valiendo mucho la pena lo podéis conseguir en un formato para poder jugarlo en Windows 7 y quererme no os vais a arrepentir pues hasta aquí todo la próxima vez os mostraré más juegos en el formato ya de carcasa más actual como veis los tengo aquí amontonados que los tengo que ordenar y nada muchas gracias por ver el vídeo y lamento que la calidad tanto de imagen y sonido sea tan mala hasta luego